Reconoce Arturo Núñez a destacados arquitectos tabasqueños Villahermosa, Tabasco, a 1 de octubre de 2018 En el marco del Día Nacional del Arquitecto, el gobernador Arturo Núñez Jiménez convivió con miembros de este sector y entregó el reconocimiento bienal 2018 medalla Víctor Manuel Pastrana Mondragón a los arquitectos Jorge y Mario Cámara Domínguez Los galardonados fueron escogidos por un jurado, por su trayectoria de más de 30 años, desarrollada principalmente en Tabasco pero que también han extendido a otros estados del país Junto al presidente del Colegio de Arquitectos Tabasqueños, A.C. Miguel Rancés Vázquez Ortiz el jefe del Ejecutivo reconoció la labor de este gremio Yo me felicito que existe esta profesión porque además de contribuir a muchos aspectos de la convivencia social le da un ingrediente de belleza, de estética a nuestra vida cotidiana en nuestras ciudades, en nuestras unidades habitacionales, en nuestras casas, habitación, en nuestros edificios públicos, en nuestros monumentos que bueno que hay arquitectos y que hay arquitectura Durante el evento, al que acudieron los secretarios de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y de Desarrollo Económico y Turismo, Luis Armando Priego Ramos y Wilber Méndez Magaña respectivamente, el arquitecto Mario Cámara Domínguez expuso que junto con su hermano comenzaron su empresa y han trabajado por el desarrollo del Estado Jorge y Mario, Mario y Jorge, creo que somos mejor conocidos como los Cámara La mayoría de las personas se refieren a nosotros a través de esa connotación que a nosotros nos agrada Creo que nos agrada y a la vez nos compromete para poner en alto el apellido que tenemos Claro, nosotros no somos los únicos, no somos Jorge y Mario, Mario y Jorge Somos simplemente creadores de ciertas sinfonías Orquestas que no sonaría sin también el esfuerzo que hay detrás En tanto, el arquitecto Jorge Cámara Domínguez puso de relieve que la medalla lleve el nombre de un gran arquitecto Víctor Manuel Pastrana Mondragón, quien en su vida profesional y personal fue honesto, talentoso y ejemplar ciudadano tabasqueño La celebración del Día Nacional del Arquitecto contempló la organización del Foro Impacto de los proyectos nacionales en las ciudades de Tabasco Retos y perspectivas